como me arrepiento mucho de haberle hecho esa broma a spy ahora por mi culpa todos mis amigos están muertos hola no te había visto déjame presentarme me llamo jerry pero no vine a hablarles algo de mí en estos momentos ahora estoy viviendo en otra casa junto a mi sobrino tufi fuimos los únicos sobrevivientes a la masacre de spy nunca me imaginé que el hiciera capaz de matar a mis amigos no si no sabes de lo que pasó se los contaré lo recuerdo como el peor día de mi vida yo estuve en mi casa y salí por un poco de queso fui a la cocina y después vino tom y me vio como agarraba el queso así que intento atraparme y salimos de la casa tom intenta atraparme pero no me atrapará cuando de repente botó un palo y cayó en la cabeza de tay y él empezó a llorar y spy vino y nos agarró a los dos y después nos regaño yo y tom estábamos enojados y tom me dijo que si queríamos hacerle una broma a spy y yo le dije que si ya que queríamos venganza la broma consistía en que spy se caiga en una patineta y que se vaya y que choque contra la puerta de la casa y después irse por la pista y luego esperamos a spy y luego él llega y se cayó con la patineta haciendo que se vaya por la puerta de la cerca y llegando pista pero se chocó con unos perros y luego eso perros empezaron a morderlo y a pelear con él y él gritaba de dolor y luego el dueño escuchó a spy gritar así que fue a ver y vio a los perros mordiendo a spy y él los espanto y llevo a spy y el veterinario llegamos al veterinario y el doctor con una cara triste dijo que spy tenía rabia o también conocido como hidrofobia que afecta a los animales especialmente a los perros estaba durmiendo cuando escuche un grito ese grito era de tom así que fui a ver y cuando llegué vi algo espantoso con lo que vi era spy y se estaba comiendo a tom el cuerpo de él estaba destrozado su estómago estaba abierto sin órganos y sin cabeza y a un lado vi su cabeza casi comida y vi como spy se comía el resto de sus órganos y vi como su cuerpo como es grande al parecer la rabia hizo que es país se haga más grande él me vio y me empezó a perseguir y yo me escondo en mi casa cuando y y Gracias por ver el video.